Revolveremos juntos un año atrás, un mes después de que Rusia invada Ucrania, usted cambia el posicionamiento del Estado español respecto al Sáhara Occidental, apartándose de su responsabilidad histórica y de la legalidad internacional, negando al pueblo saharaui su derecho a la autodeterminación. Esto comporta que se rompan sus relaciones con Algeria, el principal proveedor de gas del Estado español con diferencia. Es decir, en plena crisis energética en España hacen saltar por los aires el acuerdo de importación de gas de Argelia, incluso sabiendo el impacto económico que esto supondría para las familias y para el tejido económico social. Y cuando le solicitamos explicaciones al ministro de Exteriores aquí presente, el ministro actual, porque en ese momento ya habían hecho a dimitir a la ministra González Laya, él se refugió en dos respuestas. Le puede preguntar usted mismo que Rusia está detrás de Argelia y que debemos elegir entre los saharauis o los españoles. Díganos, señor presidente, si el problema para ustedes está en que Rusia está detrás de Algeria, ¿cómo se explica entonces que cambien el gas argelino por gas ruso? Desde nuestro punto de vista solo puede haber una explicación. Marruecos y su chantaje. Probablemente nunca llegaremos a saber cuál es realmente el chantaje que les ha hecho Marruecos. Afecta a una institución estatal o a uno de ustedes. En cualquier caso, el reino marroquí debe tener una información realmente valiosa para mover sus hilos con tanta facilidad. El único motivo por el que alguien al que la Unión Europea le avisa que le están espiando el móvil, que tiene los recursos para poder investigarlo y que aún así decide no investigarlo y no denunciarlo, es que la información que tienen de este es realmente tan oscura, tan delictiva, que es mejor que no salga la luz.